El próximo no, Roberto. El próximo bloque es el posterior. Ahí. ¿Estás planificando un viaje? Comprá tus pasajes de manera rápida, directa y con los mejores beneficios. Es simple. Ingresá en www.busplus.com.ar y elegí tu próximo destino. En Bea, ahorra con todo. De lunes a jueves, Suprema de Pollo al Kilo, 159 pesos. Falda de Novillito al Kilo, 115 pesos. En Bea. Señores de Magical Candles, para mi último cumpleaños quise que las velitas de mi torta fueran de ustedes. Hice todo lo que hay que hacer. Y así, todo de los deseos que pedí en mi noticia, voy a pensar seriamente en cambiar de marca. Mecha. No, Mecha, no pedidas un deseo. Mejor pedir un préstamo del Banco Provincia y hacerlo realidad. Hasta 3 millones de pesos y a tasa fija en 72 meses. Banco Provincia. M.G. Transporte. Servicio de transporte y encomiendas puerta a puerta. Viajes diarios a Buenos Aires y provincia. Nueva sucursal para su mayor comodidad. Avenida Espora, 1080. Esquina Liniers. M.G. Transporte. A su servicio. Recibí las noticias del eco por WhatsApp. Abrí WhatsApp. Agregá noticias del eco como contacto. 24, 94, 35, 62, 89. Escribinos su mensaje y listo. ¿Perdiste algo? Seguro que alguien lo encontró. Publicalo gratis en www.perdidosencontrados.com.ar No hay nada que la derrumbe. Cuando interrumpen, se confunden. Un andro metido que lo intente, que zumbe. Que la luz de nuestra llama lo alumbre. La vida es una zona y yo solo quiero vivirla contigo. Llegar junto a viejos. Si se escriba un libro de este aventurero. El tema principal es de lo mucho que te quiero. Porque te quiero. Ahí estamos, 8.35 minutos en minutos. Chalamos con Gustavo Dacovici, titular de Apimed. Sí, señor. Y vamos a darnos una vueltita, si no le parece mal, ahora por los números de anoche. Lo que tiene que ver con las quinielas. ¿Qué números aparecieron anoche? A ver, a ver. Presenta Agencias Terminal. Nacimos el 6 de diciembre de 1982, 35 años atrás. Nos propusimos brindar seguridad y confianza. Hoy, y durante todo este tiempo, reafirmamos esa premisa. 35 años de Agencias Terminal. Italia 746. Falucho 799. Teléfono 444-5927. Comenzamos, como siempre, con el sorteo de anoche. Ciudad de Buenos Aires, a la cabeza. 4.176, Las Llamas. Las Llamas. ¿Animales o la del fuego? La del fuego, supongo yo, ¿no? Provincia de Buenos Aires, a la cabeza. 1.881, el 81 son Las Flores. Nos vamos para Córdoba, también al tope de la pizarra. 7.263, El Casamiento. Y si hablamos de Montevideo, la tómbola de Montevideo. 4.068, 68 son Los Sobrinos. ¿De quién? No sé. Agencias Terminal, Seguridad y Confianza. Atención, nos cuentan que el Pozo del Loto Vacante, en 225 millones de pesos para mañana. Mañana miércoles juega, ¿eh? Tenés 225 millones de pesos. El Quiniseis, tres ganadores en el revancha. Ganaron cada uno más o menos 9 millones. Y quedaron en el Pozo para mañana del Quiniseis, 70 millones de pesos. El Pozo del Telequino Vacante, 40 millones de pesos. Andá, Agencias Terminal, en Italia, 746 y Falucho, 799. Hace algún ratito, cuando conversábamos con el titular del SUTEBA, con Hugo González, nos llegaba algún mensajito. Buenos días. Buen día. Y los pobres jubilados, ¿qué onda? Todos se quedan.